La huipala es un símbolo de lucha utilizado por muchos pueblos originarios de América que continúan peleando por sus derechos. Sus lados y los 49 cuadrados interiores mantienen una producción idéntica, simbolizando igualdad y unidad en la diversidad de los pueblos originarios. Los siete codos de la huipala tienen un significado. ¿Lo conocemos? El amarillo representa la energía y la fuerza. El naranja representa la sociedad, la cultura y la educación. El rojo representa el planeta Tierra. El violeta simboliza el poder de la comunidad. El azul representa el universo. El verde representa la naturaleza. El blanco representa el arte y el trabajo. Te invitamos a dejar de lado las diferencias y a poder encontrar las semejanzas que nos unen para pensar con el corazón. Traducido por Marie Arias ¡Gracias!